Consolidar al Estadio Olímpico Pascual Guerrero como el centro de negocios y servicios deportivos más importante del país es otra de las grandes apuestas del gobierno de puro corazón. Vamos a iniciar la fase 2 donde está la construcción de los dos skybots de Oriental Sur y Oriental Norte. El Estadio Pascual de Guerrero desde el año 2012 no tenía una inversión importante para darle ese posicionamiento que necesitamos como un clúster del deporte. Así como lo aprobó el Honorable Consejo de Cali, la ciudadanía apoya este proyecto que se convertirá en un generador de empleo importante para el distrito. Muy importante para el desarrollo económico de la ciudad y más de la parte deportiva. La gente busca otras razones, otros motivos para venir a visitar el estadio, no solamente lo deportivo sino también lo comercial. Queremos que todos los ingenieros, arquitectos, todos aquellos que puedan desarrollar esa obra se metan y concursen porque a través de un concurso de méritos vamos a definir el contratista de este proyecto.